En un día simbólico, como quizás no puede haber otro, el día del guerrillero heroico, un día que nos imbuye con el espíritu de lucha, sin cuartel, del Che Guevara, en contra de la opresión a la que siempre nuestros pueblos han sido sometidos, es tan bueno y tan grato ver a este grupo de ciudadanos, a este grupo de luchadores, algunos de vieja data, otros jóvenes, hombres y mujeres del pueblo reunidos aquí para sellar este pacto y para abrir esta convocatoria y este llamamiento a la unidad para vencer a todo el pueblo guayaquileño, a todo el pueblo de Guayas y a todo el pueblo del Ecuador, al que llamamos a unirse a esta gran convocatoria. Decía que es grato estar aquí y que es necesario en este momento de grave crisis para el Ecuador, en este momento doloroso para muchas familias, para la ciudadanía, para nuestros hermanos que están en las calles, reprimidos, atropellados, golpeados, humillados por las fuerzas represoras mandadas por el gobierno traidor de Lenín Moreno Garcés, el gobierno de Moreno, Nebot, Bucarán y Lazo, al que debemos y estamos llamados a derrotar con esta unidad. Este gobierno ha sometido desde hace dos años y cuatro meses al pueblo ecuatoriano a la peor suerte de humillaciones y medidas que revelan su carácter nefasto y traidor en contra del pueblo. Un gobierno que traicionó su propio plan de gobierno, algo nunca visto antes en la historia y por lo que cualquier gobierno debería estar en su casa. Un gobierno que ha traicionado a la unidad latinoamericana, sacándonos del UNASUR y exponiéndonos como una isla al servicio de intereses extranjeros y del FMI. Un gobierno que ha traicionado a la patria, entregando los recursos del petróleo, entregando una porción de soberanía en Galápagos, es un gobierno que no puede estar ni un minuto más en el poder. Este gobierno indolente, gobierno irresponsable, se ha permitido en el colmo de la insensatez dictar ahora un paquete de medidas funestas, brutales, contra la economía del pueblo ecuatoriano. Contra el bolsillo popular, un paquete de medidas que si se lo aprecia podemos ver, tal como en aquella ley Trole 3 que se dictó un poco tiempo atrás, que todos los estímulos, todos los premios, todas las exoneraciones, las condonaciones son para los empresarios y la banca. Y todos los aumentos, los gasolinazos, todos los recortes presupuestarios, todos los despidos son para el pueblo. Es claramente este el peor gobierno de la historia, señores. Puesto el pueblo ecuatoriano en esta situación de grave crisis, ha tenido que decidir salir a las calles a defender a la patria. Y así lo han hecho los compañeros que estamos aquí, los que en este momento están en la calle, los que en cada provincia, en cada cantón, en la mayoría de los 221 cantones del Ecuador están movilizados, los que han cerrado las carreteras, los que se están tomando las gobernaciones, la Asamblea Nacional, la Contraloría y demás organismos del Estado, de los cuales es el soberano. Porque lo que no ha entendido este gobierno es que el soberano es el pueblo y no ellos ni las Fuerzas Armadas del Ecuador. El poder político le debe obediencia al pueblo y es algo que lo ha faltado y que lo ha traicionado Lenin Moreno con sus secuaces. Por lo tanto, nosotros a esta hora podemos señalar como autor intelectual de toda la violencia y responsable de toda la sangre que se está derramando a Lenin Moreno, a Nebot, a Lazo y a Bucarán, que son quienes están moviendo al pueblo a un enfrentamiento entre hermanos. Algo que no podemos permitir y estamos en deber de alertar al pueblo. Por eso. Y como es deber de esta unidad, por responsabilidad histórica, tratar de dar una salida a la crisis política, social y económica por la que atraviesa el Ecuador, la más grave en este siglo, solo comparada con el feriado bancario que tanto dolor trajo a las familias del Ecuador, hacemos un pronunciamiento, el cual voy a leer a continuación. Frente a la gravísima crisis política, económica y social que sufre el pueblo del Ecuador en estas horas, profundizada a raíz de la emisión del decreto 883 del Gobierno Nacional, crisis causada por lo tanto de manera directa por el gobierno de Lenin Moreno Garcés, quien de manera irresponsable e indolente ha dictado un paquete de medidas económicas de afectación directas a los más pobres del Ecuador y a las clases medias. Pero quien desde que asumió el poder ha rodeado de privilegios al sector empresarial y bancario nacional y transnacional, tales como exenciones, disminuciones y rebajes impositivas. Y quien, al contrario de lo que siempre ha pregonado acerca del diálogo, la tolerancia y el respeto a la protesta social, ha mandado ahora a reprimir al pueblo ecuatoriano a través de los aparatos armados que deben estar para protegernos a todos, a detener manifestantes pacíficos para tratar de acallar la justa protesta popular, causando dolor en cientos de familias de los detenidos y terror en la ciudadanía por el derramamiento de sangre inocente. Quien ha desconocido el poder del pueblo soberano al que debe obediencia y lealtad en un acto de rebelión contra el poder popular, el colectivo patriótico de la Unidad para Vencer propone al pueblo ecuatoriano y exige a la Asamblea Nacional 1. La inmediata destitución del Presidente de la República, Lenin Moreno García. Y de todo su gobierno, el que ha perdido completamente el control del país y la legitimidad democrática. Creo que es menester que este pronunciamiento lo hagamos conocer al pueblo ecuatoriano, a los poderes públicos, a la Asamblea Nacional y que firmemos el acuerdo de la Unidad para Vencer inmediatamente. Unidad para Vencer